Las destacadas actuaciones de Memo Ochoa en el Salernitana, además de dar valiosos puntos a su equipo, ha generado un enorme cariño de la afición y sus compañeros, mismo que ha quedado reflejado en pancartas y en el respaldo de sus compañeros, algo que presumió en redes sociales el arquero de la selección mexicana. Guillermo Ochoa aprovechó la buena racha de resultados para presumir su amistad con el histórico jugador francés Frank Ribery, quien actualmente forma parte del staff del equipo italiano. Leyenda mundial, hermanito Frankie, fueron las palabras escritas por Memo Ochoa en su cuenta de Instagram. El exjugador del Bayern Múnich terminó su carrera en el Salernitana y recibió la invitación para permanecer y planear una futura carrera como técnico.